Seguridad económica, que también es seguridad en definitiva y presentamos un paquete de medidas de seguridad en el Congreso que afortunadamente fue aprobada hace algunas semanas. Dentro de ellas la más importante es la duplicación de forma extraordinaria del aporte familiar permanente, conocido como ex bono marzo, y que este año llega entonces a un monto aproximado de 120.000 pesos. Ya comenzó el segundo pago el día de ayer, 29.30.31. Va a ser este segundo pago, pero se suma también a otras medidas en materia de seguridad económica como la creación del bolsillo familiar electrónico, que es un monto de 13.500 pesos por carga familiar destinado exclusivamente a la compra de alimentos, como la extensión del IFE laboral, la extensión del subsidio protege, la ampliación del convenio con farmacias para descuentos en medicamentos de usuarios de FONASA y además el aumento permanente en un 20% de la asignación familiar y el subsidio único familiar, que son medidas que vienen a cubrir necesidades en un mes particularmente complejo y largo como lo es, marzo.